Comenzamos con la etapa más delicada, el nacimiento de los patitos. Después de semanas de incubación en el huevo, estos diminutos seres están listos para emerger al mundo. El proceso, conocido como pip-pin, es un verdadero desafío para los patitos. Los recién nacidos deben utilizar su pequeño pico para romper la cáscara del huevo, un esfuerzo que puede llevar varias horas y requiere una cantidad increíble de energía. Es un momento crítico, el éxito de esta etapa inicial es fundamental para su supervivencia y bienestar futuro. Un dato sorprendente es que este esfuerzo físico para salir del huevo fortalece los músculos del cuello y del pico, preparándolos para la vida fuera del cascarón. Al nacer, los patitos tienen un instinto innato para buscar agua y comida, una habilidad que es crucial para su desarrollo inmediato. En la naturaleza, este comportamiento asegura que encuentren los recursos necesarios para crecer y prosperar. En una granja en Oregon, se realizó un experimento revelador. Los patitos que nacían en un entorno cálido y húmedo, simulado cuidadosamente para replicar el cuidado de la madre, mostraban una tasa de supervivencia mucho más alta en comparación con aquellos que no recibían estas condiciones óptimas. Este entorno controlado no solo facilita la adaptación de los patitos al nuevo mundo, sino que también marca el comienzo de una vida sana y vigorosa. Durante sus primeras horas de vida, los patitos recién nacidos están extremadamente vulnerables. La temperatura y la humedad son factores críticos en esta etapa temprana, ya que los patitos no pueden regular su temperatura corporal de manera efectiva. En el experimento de la granja en Oregon, los patitos que recibieron una atención meticulosa en cuanto a la temperatura del ambiente y la humedad mostraron un notable aumento en su tasa de supervivencia. Este entorno cuidadosamente gestionado simula el calor y la protección que recibirían de su madre, facilitando su transición del huevo al mundo exterior. Además de su instinto para buscar agua y comida, los patitos también cuentan con un patrón de conducta que les ayuda a integrarse en su nuevo entorno. Desde el momento de su nacimiento, los patitos empiezan a explorar su entorno inmediato, guiados por sus instintos naturales. En la granja, se observó que los patitos que tenían acceso a un entorno enriquecido, con espacio suficiente para moverse y explorar, mostraban un desarrollo más rápido y saludable. Esto se debe a que la estimulación temprana es crucial para su crecimiento físico y emocional. El nacimiento de los patitos es una etapa de alta complejidad y delicadeza. Desde el momento en que rompen el huevo, cada detalle del entorno influye en su supervivencia y desarrollo. La experiencia de la granja en Oregon nos enseña que proporcionar un entorno adecuado y simular el cuidado maternal puede hacer una gran diferencia en la vida de estos pequeños seres. Esta primera etapa marca el comienzo de un viaje fascinante que, aunque lleno de desafíos, es esencial para asegurar una vida sana y fuerte para los patitos a medida que crecen. La crianza temprana, cuidado y alimentación En las primeras semanas, los patitos requieren una atención especial para garantizar su crecimiento y bienestar. Son extremadamente vulnerables a enfermedades y su sistema inmunológico aún está en desarrollo. Por lo tanto, es crucial proporcionarles una dieta rica en nutrientes que incluya proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Este cuidado minucioso es vital para fortalecer sus defensas y promover un crecimiento saludable. Sin embargo, aquí surge una atención interesante, encontrar el equilibrio perfecto entre una dieta adecuada y la prevención de la sobrealimentación que puede provocar problemas digestivos y otros trastornos. En una granja familiar en el sur de Francia, los creadores se enfrentaron este desafío de manera innovadora. Descubrieron que una dieta enriquecida con proteínas y vitaminas no solo aceleraba el crecimiento de los patitos, sino que también mejoraba su salud general. Sin embargo, también aprendieron que un exceso de alimentos podía causar problemas digestivos serios, como la hinchazón y la diarrea. Este problema se convirtió en una preocupación constante para los creadores, que tuvieron que ajustar cuidadosamente las raciones para mantener a los patitos saludables y en crecimiento sin excederse en la cantidad de comida proporcionada. Para manejar esta situación, los creadores en Francia implementaron un enfoque sistemático que incluía monitorear de cerca el consumo de alimentos y ajustar las raciones según las necesidades individuales de cada patito. Usaron piensos especiales formulados para proporcionar todos los nutrientes esenciales sin riesgo de sobrealimentación. Además, crearon un ambiente controlado, asegurándose de que los patitos tuvieran acceso a agua limpia y un entorno cálido y libre de humedad. Esta atención al detalle en la alimentación y el ambiente fue clave para evitar problemas de salud y garantizar un desarrollo óptimo. La experiencia de la granja en Francia destaca la importancia de un manejo cuidadoso durante esta fase crítica del crecimiento de los patitos. La clave para un desarrollo saludable radica en equilibrar una dieta rica en nutrientes con una gestión adecuada de la cantidad de alimento. Los creadores aprendieron que cada patito es diferente y puede tener necesidades nutricionales particulares, lo que requiere una vigilancia constante y ajustes periódicos en su alimentación. Este enfoque personalizado y detallado no solo promueve un crecimiento saludable, sino que también minimiza el riesgo de complicaciones digestivas. Las primeras semanas de vida de los patitos son fundamentales para su futuro bienestar. La experiencia de la granja en el sur de Francia ilustra como un manejo meticuloso y una dieta bien equilibrada son cruciales para el éxito en la cría de patitos. Al encontrar el equilibrio adecuado entre una alimentación rica en nutrientes y la prevención de la sobrealimentación, los creadores pueden asegurar que los patitos crezcan fuertes y saludables, listos para enfrentar las etapas posteriores de su desarrollo. Esta atención al detalle es esencial para garantizar el éxito a largo plazo en la cría de estos fascinantes animales. Antes de continuar, déjame decirte que si te gustaría conocer más del mundo ganadero, no olvides suscribirte a este canal y darle like. Continuamos. El crecimiento, transición de patito a adulto. A medida que los patitos crecen, comienzan a experimentar una serie de cambios significativos en su desarrollo. La transición de ser aves completamente dependientes de sus cuidadores a convertirse en animales más independientes es un proceso fascinante y lleno de matices. Durante esta fase, uno de los cambios más notables es el desarrollo del plumaje. Los patitos, que al principio tienen un plumaje suave y esponjoso, comienzan a cambiar a un plumaje más firme y distintivo que varía en color y patrón entre diferentes especies. Este patrón de plumaje no solo es estéticamente atractivo, sino que también sirve como una herramienta práctica de identificación, permitiendo a los creadores y observadores distinguir entre individuos y monitorear su desarrollo. En una granja en el medio oeste de los Estados Unidos, los creadores hicieron un descubrimiento interesante durante esta etapa de crecimiento. Notaron que los patitos que se socializaban con otros animales desde una edad temprana mostraban un comportamiento significativamente diferente al de aquellos que no tenían interacción con otros seres vivos. Los patitos que crecían en un entorno socializado, donde interactuaban con diversas especies y tenían oportunidades para explorar su entorno, demostraron ser menos agresivos y más adaptativos. Esta observación resalta la importancia de la socialización temprana para el desarrollo de comportamientos positivos y habilidades sociales en los patitos. Además de la evolución del plumaje y la socialización, la habilidad para nadar se convierte en una parte esencial de la vida de los patitos a medida que crecen. Desde sus primeras semanas, los patitos comienzan a explorar el agua, pero es en esta fase intermedia cuando perfeccionan sus habilidades de natación. Aprender a nadar no solo es crucial para su bienestar físico, sino que también les permite adaptarse a su entorno natural y buscar alimentos en el agua. En este punto, la calidad del entorno acuático y la seguridad durante el proceso de aprendizaje son fundamentales para asegurar que los patitos desarrollen confianza y habilidades adecuadas para su vida futura. Durante esta fase de transición, los patitos también comienzan a mostrar cambios en su comportamiento general. Se vuelven más independientes y empiezan a formar grupos de socialización entre ellos. Observando estos grupos, los creadores pueden notar cómo se desarrollan dinámicas sociales, y jerárquicas entre los patitos, lo que puede influir en su comportamiento futuro y su capacidad para integrarse en su entorno. Este comportamiento grupal no solo es interesante desde una perspectiva social, sino que también puede afectar su bienestar general y su éxito en la vida adulta. El proceso de crecimiento de los patitos es una etapa dinámica y compleja, marcada por cambios en su plumaje, comportamiento y habilidades esenciales como la natación. La experiencia en la granja del medio oeste demuestra que la socialización temprana y la calidad del entorno son cruciales para su desarrollo. Al observar y apoyar estos cambios, los creadores pueden asegurar que los patitos se conviertan en aves saludables, adaptativas e independientes, listas para enfrentar los desafíos de su vida futura. La atención a cada detalle durante esta fase de transición es clave para el éxito en la cría de patitos y su bienestar general. Al llegar a la etapa adulta, los patitos han recorrido un largo camino desde sus primeros pasos temblorosos. Este viaje desde el nacimiento hasta el crecimiento completo es un testimonio de la resiliencia y la adaptabilidad de estas aves. La cría de patitos no solo nos enseña sobre el desarrollo de las aves, sino también sobre el cuidado y la dedicación necesarios para apoyar una vida en crecimiento. Cada fase del desarrollo de un patito ofrece valiosas lecciones sobre la paciencia, la atención al detalle y la importancia de proporcionar un entorno adecuado. La próxima vez que veas un grupo de patitos nadando alegremente en un estanque, recuerda que su viaje desde pequeños hasta grandes es una historia de superación y éxito. La cría de patitos es mucho más que una simple tarea, es un viaje emocionante lleno de desafíos y recompensas que refleja la belleza del ciclo de la vida. Gracias por acompañarnos en Ganadería para Todos, no te olvides darle like y suscribirte, para más información visita el enlace que se encuentra en la descripción. Hasta la próxima, buena vibra.